Eso que llaman el relato del chavismo ha decidido convertir en una hazaña el fraude electoral. Es decir, según el maldito chavismo de los mil cojones, el fraude electoral que ellos han perfeccionado todos estos años no es un sistema fraudulento, sino que es el sistema electoral más perfecto del mundo. Claro, no va a ser perfecto si ellos siempre ganan. No va a ser perfecto si ellos reparten, parten y reparten. Y ponen a quien les da la gana y quitan a quien les da la gana. No va a ser perfecto si cuando ganan, ganan y cuando pierden también. Por supuesto, por supuesto que es perfecto. Pero de la jactancia de la barbaridad que hacen y de la glorificación de la maldita bastarda que creó ese sistema, que fue Tibisay Lucena, o que lo, digamos, que lo administró. Porque el creador es Jorge Rodríguez. Tibisay lo que era, era la mandadera de Jorge Rodríguez, la administradora de ese sistema fraudulento. Bueno, a Nicolás Maduro no se le ha ocurrido una mejor idea que hablar del tema y hacer una propuesta que nos revienta el maldito metro. Sangrero. El sistema electoral, perfecto. Porque el Consejo Nacional Electoral, gracias a Tibisay Lucena, que Dios la tenga en su gloria. Y el diablo en la sartén. Nuestra amada y querida Tibisay. La amarías tú y la querrías tú. ¿Oíste? Nuestra amada y querida. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Gracias a Tibisay Lucena, tenemos este sistema electoral. Eso sí es verdad. Gracias a Tibisay Lucena, tenemos un sistema electoral fraudulento. Pero no solamente ella, otros mucho más. Pero ella fue la administradora principal. Y cuando usted vaya a votar, siempre recuerde. Cuando esté votando, estoy votando en las máquinas de Tibisay Lucena. Eso está muy bien que lo recuerden. Y miéntenle la madre. Si a usted lo obligan a votar y tiene que votar en esa máquina, cuando vaya a votar y diga, el coño de tu madre Tibisay Lucena, donde quiera que te encuentres o al hacer en el infierno. Eso está bien. Estoy de acuerdo. Estoy votando en el sistema electoral de Tibisay Lucena. Es el sistema electoral de Tibisay Lucena. Fíjate tú la maldad, ¿no? Como Tibisay Lucena se murió, ahora la culpa es de ella. No les extraña que el día de mañana salgan y digan que el sistema electoral sí es fraudulento, pero que todo eso lo hizo Tibisay Lucena. Que ellos no sabían. Que ellos son inocentes. Porque así son de hijos de puta. Así son de hijos de puta. Debería reformarse la ley y colocarle. A Meliás, sistema electoral de Venezuela Tibisay Lucena. Porque fue ella la arquitecta del mejor sistema, el más perfecto y transparente del mundo. Y el sistema electoral que tiene Venezuela, compañero, es el mejor del mundo, el más transparente, el más confiable, el más completo, acompañado del plan República, que es el plan para garantizarle al pueblo su soberanía, su verdad, su voz, como nunca antes. Nunca. Nunca. Nunca antes. Nunca antes. Nunca antes. Nicolás, el coño de tu madre. Eso es todo lo que te digo. Aquí hay que decir unas cuantas cosas. Lo que siempre nos dicen nuestros amigos los policías viejos. Al malandro déjalo hablar, que él solito se mata cuando cae en contradicciones. El sistema electoral no es perfecto. Nadie nunca jamás tuvo un sistema como este. Nadie nunca jamás tuvo un sistema como este. Sí, está bien. Nadie nunca jamás tuvo un sistema como este. Y es el mejor sistema del mundo. Y es el sistema más perfecto del mundo. Y es el sistema más bonito. Y bueno, el plátano más bonito que hemos cosechado. Y lo hizo Tibisay. Y como Tibisay se murió, glorifiquemosla. Beatifiquemosla. Esa es más o menos la jugada. Pero no hablan de las declaraciones de la gente de Smartmatic cuando dijeron que ese sistema había sido creado de forma fraudulenta para satisfacer las necesidades del régimen chavista. Eso no lo dicen. De esa rueda de prensa se le olvidó un gentío. Inclusive a la oposición falsaria. A ellos fue a los primeros a los que se le olvidó. Porque claro, la oposición falsaria cada vez que se habla del sistema fraudulento salen a decir, bueno, no es tan fraudulento porque nosotros hemos ganado. Por lo tanto, sí es posible ganar del sistema. Es decir, ellos nunca más van a aceptar que ellos les reparten dentro de ese sistema. Ellos nunca van a aceptar que cuando la oposición falsaria gana, en realidad gana el sistema chavista. Porque ellos no son opositores. ¿Quieren una prueba de esto? La prueba máxima es las elecciones parlamentarias del 2015, donde fuimos como unos venados a votar, donde nos dijeron como unos pajugos que habíamos ganado porque se habían metido las tres cuartas partes de la asamblea en manos opositoras. ¿Y qué pasó después? Ah, lo de siempre. Lo que sabemos que pasó. Aparecieron los ramos a luz. Aparecieron el fenómeno de los alacranes. Apareció Julio Boborges. Apareció Caimán con sueño Omar Barbosa. Los de Rosales. Y Juan Guaidó. Después de eso, usted no me puede venir a decir a mí ni a convencerme de que en el 2015 se ganó, que la oposición ganó. ¿Por qué no ganamos? O sea, está perfectamente claro que no se ganó. ¿Pero cómo me vas a decir que ganaste si pasó todo lo que pasó? Ya estamos donde estamos. Si hubiésemos ganado al mes. Bueno, a los seis meses, como ofreció Ramón Jalú, o es que se le olvidó que Ramón Jalú dijo, en seis meses, a partir de este momento, vamos a buscar la salida de la presidencia. ¿Ocurrió? No ocurrió. Entonces, ¿por qué siguen diciendo que se puede ganar? Es que usted confía en que uno de esos bichos, cuando gane, de verdad, gana la oposición. Ah, bueno. Si usted cree eso, maldito metro con usted. Y recuerde siempre, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.